Ciudadano TV presenta Ecuador no para El 2015 fue un año en el que se evidenció un recrudecimiento de las estrategias, tanto internas como externas, para desestabilizar a los gobiernos progresistas de América Latina. Acciones violentas en las calles, paros y guerras tanto psicológicas como económicas fueron recurrentes en la región. Los casos más emblemáticos se han dado contra los gobiernos de El Salvador, Brasil, Ecuador, Bolivia, Argentina y Venezuela. En estos países, según analistas nacionales e internacionales, sectores de la oposición mantuvieron un mismo modus operandi para desprestigiar la gestión de estas administraciones. En esta ocasión, le presentamos un especial que recoge el tratamiento de este tema en el programa Ecuador no para durante el 2015. Importantes teóricos de América Latina se dieron cita en Quito para celebrar el segundo encuentro latinoamericano progresista, el AP 2015. En este espacio, Emir Sader, sociólogo y politólogo brasileño, y Pedro Brieger, sociólogo y periodista argentino, explicaron el escenario que atraviesan los gobiernos progresistas. Los gobiernos progresistas en América Latina, muchos de ellos que están marcados con grandes victorias electorales y una popularidad que se establece a través de diferentes recursos que se dan en las urnas, con la participación ciudadana, han tenido un fuerte impacto en lo social, en la atención al ser humano. ¿Cuál es la diferencia que usted mira en esta década de los países progresistas a lo que sucedía antes con otros gobiernos? Bueno, América Latina sigue siendo el continente más desigual del mundo, por lo tanto un gobierno con sensibilidad social solo podría poner como prioridad no el ajuste fiscal, sino políticas sociales redistributivas. Eso ha cambiado, yo creo que la popularidad, el exo electoral es resultado del exo de políticas sociales. Antes se gobernaba para una parte de la población. Como dice Lula, poner plata, los pobres no son problema, son solución. Se les pone plata en las manos no van a enviar para HSBC en Suiza o hacer especulación financiera, reactiva la economía. No, esas políticas redistributivas han ampliado el mercado interno del consumo popular, han impuesto una dinámica a la economía que ha reformulado incluso las estructuras productivas de la economía. Entonces creo que no hay ninguna duda de cuál es el cuadro social de Argentina en los 90 y ahora de Venezuela, de Brasil, de Uruguay, de Ecuador, de Bolivia. Eso hasta la oposición reconoce. Buscan decir que bueno, hay límites, que hay populismo, que hay demagogia, y ahora de alguna manera intentamos demostrar que hay un límite para eso. Pero yo creo que la gran transformación que América Latina es su gobierno impuesto en un marco general de crisis internacional del capitalismo, de aumento de la desigualdad, aumento de la miseria y destrucción social. Por lo tanto estamos soplando contra la tempestad, sin embargo estamos logrando éxitos, aún en un marco muy negativo en el plan internacional. En este momento justamente varios países de América Latina están atravesando momentos difíciles. La situación y el entorno económico no es el más adecuado. Pero el tema que quisiera abordar con Pedro tiene que ver con la situación mediática que viven varios países de América Latina y lo que ha significado la posición de corporaciones mediáticas que se han interesado en mantener el status quo y no han visto en estos cambios que se dan en algunos países con medios públicos o comunitarios la presencia de la necesidad de la gente en esos medios. ¿Cómo está cambiando la relación de los medios de comunicación en América Latina y sobre todo en estos países progresistas que han tenido un fuerte impacto en la sociedad? Yo señalaría tres elementos. En primer lugar el hecho de que en América Latina en varios países la descomposición y crisis de partidos políticos llevó a su cuasi desaparición y donde algunos medios de comunicación se convirtieron en verdaderos formadores de opinión casi trabajando como partidos políticos opositores a los gobiernos. Esto lo hemos podido ver en Venezuela y Ecuador principalmente con la descomposición de partidos políticos históricos. Es diferente la situación en la Argentina, aunque algunos medios de comunicación ocupan un rol opositor importante. En segundo lugar, a contramano de esto, pero que tiene mucho que ver con el cambio de la región en los últimos 10 años, hay un proceso de integración inédito. Por supuesto que ayudan mucho las nuevas tecnologías, pero antes no era común 20 años atrás ver a jóvenes ecuatorianos o brasileños ir a un proceso electoral en Venezuela o en Uruguay para asistir al proceso electoral o asistir a jornadas como estas. Esto hoy es mucho más fácil, técnicamente hoy es menos costoso que antes, además los presidentes se ven mucho más que antes, y además hoy se lo puede seguir por internet. Por lo tanto hoy tenemos mayores posibilidades de seguir estos eventos y en este sentido los caminos de la integración a través de los medios de comunicación, yo creo que han pegado un salto cualitativo que va acompañado de la creación de UNASUR, la creación de CELAC. Hay un concepto de integración en desarrollo que sin lugar a dudas está cambiando la región. Académicos de varios países latinoamericanos se reunieron en Ecuador para el taller Democracias en Revolución y Revoluciones en Democracia. El objetivo, comprender los procesos de transformación políticos y socioeconómicos en marcha a nivel regional en función de la integración continental. Parte de este entendimiento partió por comprender los ataques que se gestan contra los gobiernos progresistas. Wagner Tadeu, sociólogo brasileño, Gabriel Bomaro, sociólogo y escritor argentino, y Amarú Villanueva, politólogo y sociólogo boliviano, coincidieron en que si bien no se puede hablar de una matriz continental contra estos gobiernos, sí se puede reconocer acciones concertadas para desestabilizarlos. Entonces, quisiera el criterio de nuestros invitados, y si existe o no una matriz internacional que va minando cada uno de estos gobiernos progresistas, gobiernos responsables y muy aliados al sector social en estos países. Sí, no se puede afirmar categóricamente que hay una matriz y a dónde le está, pero hay muchas evidencias de que estas intentonas tienen una coordinación continental, así podemos decir. Entonces, en Brasil, en Argentina, en Venezuela, en Ecuador, en todos estos países, nosotros estamos observando acciones de las derechas, de las oposiciones de derecha, que son muy similares. Y debemos también señalar los casos de Honduras y de Paraguay, que precederan lo que está pasando hoy en varios de nuestros países. Entonces, me parece que sí, que hay... Y claro, nuestros gobiernos tienen sus límites, tuvieron sus errores, pero tuvieron mucho más logros, mucho más éxitos. Pero me parece que hay, sí, una coordinación para que esas intentonas logren éxito en los próximos años. Me parece que todos los gobiernos progresistas de América Latina en este momento están sobre el riesgo de Calire. De nosotros regresarmos a un nivel, no sé si de los años 90, pero a un nivel de una radicalización del conflicto distributivo en favor de las burguesías tradicionales. En Argentina también, al igual que estos países que hemos mencionado, han vivido momentos tensos en contra de Cristina, sobre todo que han buscado minar su credibilidad y han buscado a través del calentamiento en las calles este famoso golpe blando que se está viviendo en varios países. ¿Cómo ha reaccionado la gente? Hace poco le quisieron involucrar al gobierno con el suicidio de un juez Nisman, perdón, un fiscal Nisman, y que fue un tema mediático mundial. Sí, yo creo que, vamos a decir, que no es fácil encontrar indicios, pistas claras de coordinación, y yo tiendo a tener un pensamiento no conspirativo, pero sí creo, hay cosas que son indudables. Así como nuestros gobiernos avanzaron mucho en la cooperación, y en la comunicación, y en la circulación de ideas, de cuadros militantes, los presidentes se encuentran muy seguido, también las fuerzas de oposición tienen sus espacios de encuentro, sus espacios de reunión, y sus formas de coordinación sobre cuáles consideran que son los problemas de aquel mal llamado populismo que identifican con nuestros gobiernos. Entonces, creo que ahí hay sin duda formas de coordinación discursivas, por así decirlo, que uno puede identificar en casi todos nuestros países. En el caso argentino, además, se comparte lo que uno puede llamar una internacional estética que tiene que ver con, digamos, consultores políticos ecuatorianos, Durán Barba, por ejemplo, claramente, que participa también en el asesoramiento de otras fuerzas políticas opositoras. Sobre todo la campaña de Macri. Exactamente. Hizo la de Macri, hizo la de Rodas acá, trabajó en Brasil. Entonces, uno puede ver que hay sin duda ahí también una homogeneización de estéticas y de discursos de oposición. Si no puede llegar entonces por la vía de los votos, que es lo ideal en los países democráticos, se buscan otros mecanismos en este golpe blando que se está produciendo en algunos países de América Latina. ¿Cuál es la particularidad de Bolivia? Bueno, nuevamente, para no empezar un acorde demasiado paranoide o conspiracional, me parece importante para empezar a recalcar lo que ya mencioné en el anterior segmento, de que pueden haber demandas de distintos grupos que son legítimas. Por ejemplo, en el caso de Bolivia hace algunos años, sí, algunos indígenas de tierras bajas podrían estar legítimamente en contra de la construcción de una carretera. Eso nadie lo puede negar. Pero de ahí tenemos que analizar cómo se aprovechan, por ciertos grupos y ciertos intereses políticos, esas expresiones populares y se cooptan con un fin de desestabilización. Entonces, en su versión más simple están los agitadores. Entonces, hay algún movimiento social que puede ser pacífico y hay evidencias, en muchos casos, de infiltración, donde vienen personas, intentan promover la violencia, tal vez inclusive ocasionar heridos, muertes, para que se vuelva un escándalo a nivel nacional. Primer nivel, la agitación. Segundo nivel, el oportunismo. Lo que mencionaba antes, de que hay causas que son de grupos específicos, legítimas, menos legítimas, pero siempre válidas, que son aprovechados por grupos que en realidad poco tienen que ver con esos intereses. Entonces, la derecha tradicional en Bolivia nunca se había preocupado por el medio ambiente, hasta que vieron un rédito político en hacerlo. Y por último, el caso más alto, donde sí podemos empezar a pensar en una matriz de desestabilización, tiene que ver con la injerencia política. Y en el caso boliviano tenemos una larga historia de injerencia política explícita e implícita. Entonces, por ejemplo, en el caso de la cooperación norteamericana, a través de USAID, no solo se condicionaba la transferencia de recursos y cooperación, sino también se ha venido financiando, financiando en la última década, grupos opositores de carácter político de una manera no transparente. Y creo que tenemos que entender bien cuál es la influencia de algunos de esos organismos de cooperación. Es decir, si bien ya no podemos hablar categóricamente de que un movimiento social, por ser movimiento social, es categóricamente bueno, tampoco podemos pensar de que la cooperación es neutral o es inofensiva, porque siempre hay intereses políticos de por medio y es justamente en el nuevo contexto geopolítico la manera en la cual intereses imperialistas, a veces neoliberales, promueven sus causas por vías no democráticas. Estos ataques a los gobiernos progresistas tienen ciertas similitudes y se enmarcan dentro de lo que se conoce como los golpes blandos. ¿Cómo se expresa esta estrategia? Una primera etapa es la de ablandamiento, donde los medios de comunicación tratan de generar malestar en el estado de opinión con respecto a un gobierno. La segunda es la deslegitimización, seguida por el calentamiento de las calles. Un cuarto paso es la combinación de todas las formas de lucha para finalmente gestar el golpe blando y producir una fractura institucional. Así lo explicaron Mario Ramos, especialista en gestión y resolución de conflictos, y Carlos Baca, consejero político del presidente de la República. En este momento en algunos países de América Latina, pero también Mario, algunos sectores de oposición han mencionado que esto del golpe blando simplemente es una frase, es un cliché o es una descripción que hace el gobierno sobre una irrealidad, que no existen los golpes blandos, que no se pueden evidenciar los golpes blandos. ¿Cómo entonces podemos explicar a la ciudadanía de qué manera se pueden mostrar este tipo de circunstancias políticas y hasta geopolíticas en algunos países? Antes de responder la pregunta yo quisiera aportar a lo que señaló Carlos. ¿Por qué se crea esa estrategia? ¿Por qué estos procesos, como señaló Carlos, son democráticos, tienen absoluta legitimidad, se ganan con votos? Entonces no son posibles golpes violentos como en el siglo pasado. Por eso tienen que ser sutiles, tienen que tener, entre comillas, cierta legitimidad, demostrar que existe cierta legalidad supuestamente para que ese golpe en lo posterior nos revierta lo más pronto posible. Porque si llegara a darse un golpe de ese tipo, inmediatamente en las próximas elecciones es muy posible que en ese país vuelva a ganar las elecciones. Entonces no tienen que ser golpes clásicos. Ese es el sentido político de esta metodología que han desarrollado. ¿Y es metodología? Es una metodología, es una estrategia, es una metodología. Una forma de destruir, de tratar de destruir profundamente procesos democráticos con absoluta legitimidad, como la que se vive en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. Ese es el sentido. Ellos han comprendido que no se pueden destruir procesos de manera brusca, violenta, como ha dicho Carlos, los clásicos golpes del siglo pasado. Tienen que tratar de ser muy sofisticados para que no se revierta justamente ese golpe. ¿Qué digo? Alianza Pays, si llegara a ser otro recado este gobierno con un golpe clásico, Alianza Pays ganaría las elecciones inmediatamente. En las siguientes. Eso pasaría. Es muy probable. Ahora, lo que tú señalas. Mira, hay documentos desclicificados. Hay los mismos documentos de estrategia de seguridad de los Estados Unidos que señalan este asunto. La aplicación del poder inteligente. ¿Qué es esto? O sea, ellos, para sostener su hegemonía mundial, han llegado a plantear que no pueden andar provocando guerras al estilo Irak. Ellos ven, ellos evalúan que Irak ya fue un error por todo lo que ha generado. Entonces, ellos hablan ahora de operaciones no lineales de amplio espectro. O sea, todas las posibilidades de subversión, de conspiración, de violentar desde adentro a las sociedades. Porque no tenemos oposición democrática. Eso hay que estar claros. Hay una oposición subversiva que está atentando contra la seguridad del Estado ecuatoriano, contra la democracia, contra la Constitución. Eso hay que aclarar. Eso hay que tener muy claro. No es oposición democrática. Es subversiva. Subversiva. Doctor Vaca, ¿qué lectura se hace desde el gobierno sobre lo que está sucediendo justamente en nuestros países progresistas? Indudablemente, indudablemente se trata de una estrategia global, de una estrategia que quiere desestabilizar a los gobiernos progresistas y democráticos de América Latina. Porque uno podría explicarse o uno podría preguntarse por qué en gobiernos de derecha o en gobiernos que responden a ciertos intereses internacionales, incluso en condiciones sociales y políticas mucho más graves que las de Ecuador, las de Venezuela, las de otros países, no pasa nada. Nunca aparecen titulares sobre conflictividades en otros países porque no les interesa que aparezcan esos titulares, porque además tienen gobiernos que están alineados a los grandes poderes. Pero confrontar es una de las, digamos, es una de las cosas inevitables cuando quieres transformar algo. Porque si no quieres cambiar nada, miras para otro lado. Te haces de loco, como se dice comúnmente entre nuestra gente. Pero cuando tú tienes que cambiar y quieres cambiar estructuralmente un país, estructuralmente una región, entonces evidentemente generas un conflicto con otras personas. Y en esa lógica, en ese conflicto, aparecen estos intereses de sistemáticamente mermar la solidaridad y la solidez de un proceso que es continental. Es decir, ¿cuándo se podría uno imaginar que hayan varios países de América Latina que tienen una tendencia progresista y que representan esa tendencia progresista y que además están buscando una satisfacción a esas necesidades olvidadas de sus grandes mayorías y sus pueblos? Entonces, no es extraño, no es raro. Tienen todos el mismo corte, tienen todos una intervención de los medios de comunicación privados, de algunos medios de comunicación privados en cada uno de esos países. Tienen todos el mismo corte de una intervención de los sectores de la derecha. Tienen todos el mismo corte en los mismos discursos, en discursos muy similares, que ha atentado a la libertad de expresión, que ha atentado a la democracia, que ha atentado a aquello. Es decir, es, digamos, un mismo esquema el que se viene aplicando y que se va a seguir aplicando. Por eso la gente no puede perder, no debe confundirse, no debe perder de vista que el país hay que cambiarlo y que cambiarlo significa tener que tomar decisiones y en esas decisiones no todo el mundo se va a sentir satisfecho. En esta línea, Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, y Óscar Bonilla, secretario nacional de Acción Política del movimiento Alianza País, alertaron que existe un guión internacional que apunta a la desestabilización de los gobiernos progresistas en base a la estrategia conocida como golpe blando. Un ejemplo de esto fueron las distintas manifestaciones contra el gobierno ecuatoriano durante el 2015, alcanzando su mayor expresión el 13 de agosto, cuando dirigentes indígenas, sindicales y opositores al gobierno desataron la violencia en la ciudad de Quito. Óscar, así como hemos visto y hemos comentado acerca del avance de estos países que tienen gobiernos progresistas, especialmente en el apoyo a los sectores sociales, a la equidad y a la justicia, también hemos visto que hay algunos sectores que han salido a las calles y han mostrado una inusitada violencia en Ecuador, en Venezuela, en Brasil, etc. La violencia sin duda es uno de los factores que han caracterizado este tipo de movilizaciones y de expresiones de la oposición, pero hay que pensar en la oposición. La oposición es una alianza transgénica, una alianza bastante sorprendente, en donde los diversos sectores, o sea, de la oposición empresarial, que nunca, estructuralmente, nunca habían podido vincularse, que nunca presentaban una propuesta para el país a lo largo de su historia, a los de la sierra, odiando a los de la costa, a los banqueros, incomprendidos y no comprendiendo a los industriales, con dificultades con las terratenientes, no han podido realmente vincularse, se vinculan alrededor de ejes coyunturales, de ejes incluso situacionales. Al mismo tiempo, en el otro lado, la plataforma social de la oposición, constituida por la descresencia de un movimiento obrero totalmente decadente, del mismo modo que por una cúpula dirigenciada de la Conalle diferenciada cultural, política y económicamente también de su base, pretendiendo instalar una camisa de fuerza sobre un movimiento indígena que históricamente ha sido extremadamente potente. No ha habido paro nacional, no ha habido levantamiento indígena, el 1% de las comunidades se ha movilizado, una sola fábrica no se ha parado en el país, y una mesa común en donde estos sectores de una supuesta izquierda, estos movimientos sociales manipulados por ella, no pueden sentarse con sus enemigos históricos, porque les da vergüenza, porque no pueden dar la cara. Es evidente que esta alianza es una alianza pegada con babas, como diría nuestro pueblo. O sea, algo hay que los aglutina, y lo que los aglutina evidentemente son otros intereses. No podemos entender lo que está pasando en el Ecuador sin comprender lo que está pasando en el conjunto de América Latina. El video lo dice con mucha claridad. Hace un momento Rosana se refería justamente a estos intentos de golpe de Estado blando que se instalan específicamente, focalizadamente sobre los gobiernos de izquierda y progresistas. Y que tienen claro una estrategia definida. Ahora, también han dicho los sectores de la oposición que en base a lo que ha significado la presencia de la gente en las calles, a la presión de los movimientos sociales, de ciertos sectores sindicales, de los indígenas, el gobierno ha retrocedido y la Asamblea también ha hecho algunos cambios que han significado justamente el resultado de esta presión. No, no de presiones, porque hemos sido claros cuando desde el presidente hasta, bueno, toda la Asamblea Nacional, el bloque, que además, si es que no escucháramos, si es que de votos se trataría, pues habríamos aprobado sin ningún problema las dos leyes que estaban presentadas y esta era la que modificaba el impuesto a la herencia y modificaba el impuesto a la plusvalía. Digo modificación porque esos son impuestos que existen actualmente, ¿verdad? Pero este es un gobierno que escucha, que quiso escuchar, que dijo, ustedes creen que estas son propuestas ilegítimas, vamos a un diálogo donde se quedará demostrada la legitimidad y la necesidad ética de ir a estas propuestas. Mientras en el mundo la discusión no está entre qué tipo de impuestos se ponen, eso no está sucediendo en el mundo. El Foro Económico Mundial, por ejemplo, que no tiene para nada ninguna simpatía hacia nuestros gobiernos, hacia los gobiernos de izquierda, ha sido el mismo Foro Económico Mundial el que dice que esta acumulación excesiva de riqueza cancela una salida para la humanidad, cancela el futuro de la humanidad. Entonces, estas propuestas han empezado a ser discutidas en el Ecuador y sí nos extraña, sí sorprendió un montón que aquellos que tradicionalmente fueron marginados, fueron excluidos por los modelos políticos neoliberales, sean hoy los que levantan las banderas negras, las banderas del duelo, las banderas que quieren matar a la patria, en aras de conseguir, primero, el fuera corre afuera, pues no estaban entonces refiriéndose a una ley de plusvalía o a una de herencias, ¿verdad? Lo que querían era la apuesta por sacarle al gobierno legal, legítimamente constituido. Luego, pues, pretender una movilización desde el movimiento indígena, un movimiento que si tiene coherencia con todos sus principios, con su historia, con su tradición, tiene que tener súper claro quienes no pueden ser jamás sus aliados naturales. La derecha a los indígenas les humilló, le humillaba al punto de inclusive a un representante de Pachacútica, al diputado Salvador Quispe, haberle quitado su sombrero cuando estaban dentro del Congreso Nacional, de haberle ofendido de esa manera, ¿no? En la más íntima convicción de que era un indígena y de que su sombrero representaba a su propio pueblo. Esas han sido particularidades en el Ecuador que, sin embargo, también están presentes en otros países que han optado por un modelo diferente, por un sistema económico diferente. Entonces, allí también uno puede decir, bueno, hay unos imperios que se siguen considerando así, que dijeron, les vamos a dar un recreo a los latinoamericanos, tanto quieren un gobierno de corte progresista, les vamos a dejar un ratito. No se imaginaron que estos gobiernos se quedaban, que estos gobiernos además provocaban en la región una idea de nación suramericana, que iban a tener el atrevimiento, la osadía de crear, por ejemplo, la UNASUR, que iban a hacer efectivos sus postulados de no queremos más bases militares en el Ecuador ni en nuestra región, vamos a hacer una auditoría integral del crédito público, vamos a hacer que los ricos paguen impuestos, vamos a invertir en el pago de la deuda social, no en la deuda inmoral. Eso asusta a cualquiera que se considera todavía coronado emperador, ¿verdad? Eso asusta cuando tienes presidentes que no se doblegan, tienes presidentes que insisten, tienes presidentes que informan día a día de sus actividades. Por eso es tanta crítica a nuestros medios públicos, a la necesidad de mantener nuestra sabatina como un elemento indispensable de formación política, de conocimiento, de entrega de información pormenorizada de cuál es el gobierno que tenemos los de ecuatoria. En el siguiente bloque analizaremos el panorama de desestabilización que vivió el Ecuador en 2015. Ya volvemos con... Ecuador no para. No hay nada que puedas hacer. nada que no pueda hacerse, nada que puedas cantar que no pueda ser cantado, nada que decir, pero puedes aprender cómo hacerlo. Es fácil. Nada que puedas lograr que no pueda lograrse. Nadie a quien puedas ayudar que no pueda ser ayudado. Nada que puedas hacer, pero aún puedes aprender a ser tú mismo. Todo lo que necesitas es amor. Todo lo que necesitas es amor. Amor es todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas es amor. necesitas es amor, todo lo que necesitas es amor, todo lo que necesitas es amor, amor. Amor es todo lo que necesitas. No hay nada que puedas saber que no se sepa, nada que puedas mirar que no pueda ser visto, ningún lugar donde puedas estar que no sea donde tenías que estar. Es fácil, como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Ciudadano TV presenta Lo Nuestro en 60 Segundos Bienvenidas y bienvenidos. En esta nueva entrega de Lo Nuestro en 60 Segundos, los acompaño hasta la provincia de Chimborazo, donde usted puede viajar en tren a través de la ruta Río Bamba-Urbina-Río Bamba. Conozcamos de qué se trata este hermoso recorrido. La empresa pública Ferrocarriles del Ecuador es una entidad moderna y eficiente que opera el sistema ferroviario turístico y patrimonial de nuestro país. Ofrece diversas rutas que recorren los más bellos parajes, como el tramo Río Bamba-Urbina-Río Bamba, denominado Tren del Hielo. Es un recorrido de aproximadamente hora y media en autoferro que bordea las faldas del Chimborazo, donde el turista podrá conocer los paisajes del páramo de Urbina y su colorida flora y fauna. En la estación, Taita Baltazarusca narra sobre la tradición de los hieleros del Chimborazo y el proceso de extradición del hielo. Además, se ofrecen otras opciones como el museo, cafetería, deliciosos helados de paila y la plaza artesanal. La guianza es también bilingüe para los turistas extranjeros. Y en el tiempo libre, usted puede realizar cabalgata, fotografía y caminata. Gracias por acompañarnos en este breve recorrido por nuestro hermoso Ecuador. Hasta la próxima. Ciudadano TV presentó Lo Nuestro en 60 Segundos Continuamos con Ecuador no para En Ecuador, a partir del anuncio del gobierno por promover las leyes de herencia y plusvalía, que buscaban una mejor redistribución de los recursos para lograr justicia y equidad social, se desataron una serie de protestas. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, sindicalistas y la derecha, salieron a las calles para protestar contra estas leyes. Pese al poco apoyo ciudadano, las manifestaciones en agosto alcanzaron su clímax y desataron episodios de extrema violencia, que evidenciaron otros objetivos como el impedir que la Asamblea Nacional trate el paquete de enmiendas constitucionales, aprobadas a inicios de diciembre. Analistas como el sociólogo Hernán Reyes o la catedrática española Palmira Chavero, coincidieron en que toda protesta social es legítima, aunque cuestionaron el uso de la violencia como forma de expresión. Un denominador común para los analistas fue que la violencia registrada en esos días deslegitimó el derecho a protestar, contemplado incluso en la Constitución aprobada en 2008. Los líderes indígenas iniciaron una marcha hacia Quito 12 días antes, llegaron a la capital, no hubo mayores incidentes en el trayecto hasta llegar a Quito, sin embargo, ese día confluyeron con otros sectores y la violencia ha sido evidente. Su punto de vista sobre lo que acabamos de mirar, doctor Reyes, en este video respecto a los momentos fuertes de violencia que vivió el país. Bueno, creo que hay que hacer varias puntualizaciones. En primer lugar, efectivamente, y está reconocido en la Constitución, algo que se podría denominar el derecho a protestar o el derecho a resistirse. Sin embargo, las interpretaciones que se pueden hacer de un derecho constitucional son múltiples. El momento en que el derecho a la resistencia, que uno lo sobreentiende como resistencia pacífica, como el derecho a protestar pacíficamente y a reclamar por alguna situación o alguna actuación de funcionarios públicos o de otro tipo, el momento en que eso desemboca precisamente en una violencia abierta como la que vimos en el video, ese momento creo yo hay muchos perdedores. Yo diría el país pierde, el país pierde porque la democracia deja de lado los mecanismos internos que ésta tiene para poder llegar a acuerdos, yo no diría a un consenso general sobre determinado tema porque es muy difícil llegar a consensos generales, hay distintas maneras de mirar la vida política del país y los proyectos de sociedad, sin embargo sí acuerdos puntuales sobre determinados temas y la democracia es un proceso permanente de llegar a acuerdos y también de procesar los desacuerdos. Me parece que pierden aquellos que están en la línea de fuego, en ese espacio de choque entre las fuerzas, digamos, policiales que intentan evitar el caos o los desmanes y aquellos que de alguna manera han mal llamado o siguiendo un mal llamado a posiciones absolutamente desmesuradas, yo escucho decir a un dirigente político tomémonos carondelet, eso es una frase absolutamente irresponsable, gritos de fuera, correa, fuera o hasta que caiga el gobierno estaremos en las calles, me parece que son absolutamente carentes de toda ponderación, de toda moderación que deberían tener los dirigentes y lo que hacen es enviar a gente, lo que se dice comúnmente, de carne de cañón para que se enfrenten en esa línea complicada con los policías. En el video se vio policías heridos, hay muchos policías heridos en este país, es preocupante aquello y seguramente hay manifestantes también heridos, productos de esa fricción y de ese choque. Hasta ahora he visto que la policía ha actuado con una mayoritaria moderación en el uso, diríamos, controlado de la fuerza para controlar los desmanes pero eso puede romperse en cualquier momento. Yo creo que hay que hacer un llamado a la mesura a ciertos dirigentes políticos, hay que bajar el tono de los discursos para evitar precisamente que se cruce esa línea tan frágil que hay entre lo que es una protesta legítima y lo que significa efectivamente un desmán o desmanes absolutamente incontrolables. Estamos abordando el tema de la protesta social y cómo se ha ido degenerando hasta llegar a muchos actos y hechos de violencia que el país lo ha presenciado durante estos últimos días. Doctora, ¿cómo estos hechos de violencia pueden deslegitimar una protesta social que puede ser en su momento determinado legítima? El doctor Reyes hace poco ha dicho que algunos sectores tienen derecho también expresarse dentro del marco de la Constitución, pero esto ya ha sobrepasado. ¿Cuál es su criterio? En efecto, la principal consecuencia precisamente de la movilización, del excesivo aparición de la violencia digamos, es precisamente la deslegitimación. Es decir, pero la violencia incluso yo creo que no solo la violencia física, tenemos que remontarnos un poco más atrás. O sea, realmente si analizamos la protesta social, ¿cuáles son las demandas reales que hay? O sea, obviamente hay una serie de demandas, de peticiones, hay una tensión social, hay una preocupación social que no se puede desestimar, por supuesto, y que la población tiene todo el derecho constitucional a expresarse, pero esas demandas realmente no se están expresando. Cuando nosotros miramos las imágenes, el vídeo que acabamos de ver o revisamos cualquier cobertura mediática, lo que vemos es que la consigna principal es, fuera corre afuera, que caiga el gobierno. Pero más allá de eso, falta un poco esa claridad sobre qué es lo que se está pidiendo. Bueno, al principio los líderes indígenas y también sectores de los sindicatos, líderes sindicales, habían expresado, habían dado a conocer varios puntos de vista de su plataforma, pero que esos puntos de vista se han concentrado ahora en uno solo, que son las enmiendas constitucionales, es decir, el retiro definitivo de enmiendas. Entonces estamos hablando de un hecho político concreto, que tiene que ver con la no participación eventual de un presidente en las próximas elecciones. Sí, pero como bien decimos, en principio era el archivo de las 16 enmiendas, era la ley de herencia de plusvalía, era el tema de la ley de tierra, provincialmente también, desde las provincias se están sumando, se están incorporando ciertas demandas, todo eso se concreta en el archivo de las 16 enmiendas, que también cada una de ellas da para el debate y todo eso canaliza en el que caiga el gobierno. Cuando eso se convierte, se transforma, digamos un poco, en la presencia total de violencia, el paro queda totalmente deslegitimado, es decir, ¿qué es lo que se está pidiendo realmente? Que caiga el gobierno a partir un poco con el simbolismo, digamos, de las 16 enmiendas constitucionales, pero todo eso se transforma. Y al final, sobre todo si pensamos también un poco en la imagen exterior, qué imágenes se está viendo desde el exterior, desde otros países nos llaman, nos escriben que lo que hay es violencia. Entonces todo eso le quita todo el peso, toda la legitimidad y toda la legitimidad democrática, totalmente constitucional, que tienen las propias protestas. Y yo creo que aquí también es importante el papel de los líderes sociales, de los líderes políticos. Es decir, los líderes no son solo representantes o portavoces, voceros de ciertas demandas o de ciertas situaciones. Se supone que también tienen que dar cierto tipo de ejemplo, abrir camino, digamos, dirigir un poco, no son solo representantes, no son solo una voz o una cara. Entonces es importante esa responsabilidad y ese cumplimiento democrático dentro de las líneas pacíficas de lo que sea cualquier protesta. Durante el desarrollo de estas manifestaciones, se evidenció la ruptura en puntos de vista y posturas, principalmente entre la dirigencia indígena y las bases de este histórico movimiento. Para sectores indígenas de distintas partes del país, el llamado a un gran levantamiento, una de las acciones que se realizaron en el contexto de las protestas del 13 de agosto y el paro nacional, permitieron evidenciar la postura de su dirigencia, que no representaba el sentir y demanda de las bases sociales. Totalmente de acuerdo con los que expresan, por la que no es afectada solo a las ciudades, sino también el campo. Por ejemplo, hablo de un producto, la leche no se puede guardar dos, tres días. Entonces hay que partir. Creo que estamos, ratificamos y seguimos diciendo el diálogo es el mejor camino. Porque yo creo que hay que pasar de los tiempos que nosotros, digo nosotros, porque fui dirigente de una organización, sabemos del proceso, escuchábamos y decía, hay que levantar al paro. Y a veces ni sabíamos cuándo se habían acordado en Quito, cuándo habían sentado a conversar los dirigentes. Entonces, ¿qué hemos ganado? No, absolutamente diría nada. Y algunas pocas cosas sí. Entonces, yo creo que el paro no trae nada bien. Más bien, insistimos, el diálogo y la propuesta es el mejor camino que podemos hacer. Y no podemos volver al pasado de que nos sentamos a conversar por un paro, resultado de un paro de dos o tres días paralizales, en resultado de ello en el Palacio de Carondelet o en la Asamblea o en cualquier institución o edificio público se sienta con 30 puntos y no se acuerda nada. Y bien, pierde todo. No creo que esa ya debe quedar para la historia. Y nosotros tenemos que proponer de otra manera como lo está haciendo ahora el diálogo desde muchos sectores. Yo creo que tenemos que encaminar eso. Bueno, para mí, lo que están llamando para el paro nacional que están comunicando, discúlpenos, ya no somos los borreguitos de antes para salir, que antes en las comunidades por las multas nos llevaban. Los dirigentes que cogían la plata, ellos, ellos por ejemplo para llegar a buenos puestos, solo para indicar, para decir a la gente que vea, mire. Presidente, yo tengo tanta gente, yo vengo con cuánta gente, solo para hacer de espantosa. En otras palabras, al presidente, a los otros pasados presidentes, solo para ellos han sabido sacar a la gente de las comunidades. Disculpe, ahora ya no somos borreguitos de esos de antes. Ya sabemos cuántas cosas, cuántas miles de cosas que ha cambiado aquí en Ecuador, aquí en provincia de Cotopaxi. No podemos tapar con un solo dedo cuántas obras que hemos recibido. Entonces, yo de mí no estoy de acuerdo. Y muchas veces que en estos años que han sacado las paralizaciones, Cantón Sacicilí no ha estado respaldando en esas paralizaciones. Más bien yo como mujer y yo con mis organizaciones y he salido para defender al presidente. Hace 25 años había el primer levantamiento en la toma de Iglesia de Santo Domingo. Pero en ese tiempo todos los gobiernos nunca hicieron nada. Esperar que llegue un presidente revolucionario para que hagan estas obras. Había motivos, había razones en ese año. Pero hoy, ¿cuál sería el motivo? Porque tenemos la salud, la tenemos en nuestras manos. La constitución que cambió tenemos en nuestras manos. Los dirigentes somos el cabildo, un ejemplo, el cabildo de la comunidad es la máxima autoridad. Puede meter presos, sacar presos. Entonces, nos entrega en nuestras manos todo. ¿Y de qué vamos a levantarnos? En eso, midiéndonos, ni para qué medirnos con los anteriores presidentes. En ese tiempo, en ese tiempo sí había motivos, hay razones. El levantamiento por las tierras, igual. Pero oye, en todo nos ha entregado en nuestro poder del pueblo, no solamente en las comunidades. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer un levantamiento? Porque de la salud sabemos cómo tenemos de calidad. Educación, sino que otra parte es que los pueblos no sabemos aprovechar de este régimen. Eso cambia, en cambio. Tenemos vías. Para estudiantes tenemos becas. No es necesario. Vean, yo sí me admiro porque tenía una inscripción, una matrícula de 25 dólares ya. ¿A cuánto hubiéramos llegado en este año? Yo ya no hubiera podido dar estudio a mis hijos. Pero hoy todo es gratis. Más bien, aprovechemos, en vez de estar andando en paros, en levantamientos, aprovechemos con proyectos. Hay motivos y razones en ese tiempo de 25. Pero hoy, ¿qué motivos nos va a dar? Como dije, hay errores, pero el diálogo es el camino viable. Francisco Sierra, director general de Ciespal, Carol Murillo, catedrática universitaria y Juan Paz y Miño, historiador, coinciden en que este desgaste contra los gobiernos progresistas de la región, está comenzando a manifestarse en los triunfos electorales de la derecha en Argentina y Venezuela a finales de 2015. Lo cual no significa el fin del ciclo de gobiernos progresistas en América Latina. Sin embargo, manifiestan que es momento de consolidar estos procesos desde la formación democrática de la ciudadanía. Bueno, entonces tenemos tres fuerzas bien complicadas. Lo que llamamos sociológicamente las burguesías latinoamericanas, el imperialismo para reducirlo al esquema y los medios de comunicación que articulan prácticamente tres tipos de guerras. En Venezuela se evidenció que a la resistencia de estos grupos de poder tradicional se unió la guerra económica que lanzaron. En la misma Venezuela también se evidenció el papel de estas potencias hegemónicas que quieren acabar con los gobiernos progresistas de nueva izquierda. Y en Argentina y en Venezuela se evidenció el triunfo que tuvieron estos medios de comunicación a tal punto que en la propia Argentina se dice no solo triunfó Mauricio Macri, sino también el grupo Clarín. O sea, nosotros tenemos en el Ecuador medios públicos, pero los medios públicos no solamente pueden ser voceros de una posición gubernamental, sino de una construcción ciudadana, democrática, política, política, que fortalezca el proyecto, que acompañe el proyecto, no solamente que lo traduzca, sino que para la ciudadanía esos medios tienen que ser una alternativa no solamente de las informaciones políticas, sino de lo que debe ser la democracia luego o durante la consolidación de un gobierno como es el actual. Espero que el proceso siga dando base y sustento al proceso de la revolución ciudadana. Yo creo que las condiciones en política pública están dadas, pero desearía al menos dos condiciones que sí me preocupan. Una, la democracia deliberativa y la democracia participativa. Creo que eso incide en profundizar los procesos progresistas de conquista de la ciudadanía, del Estado y una política pública para el desarrollo nacional. Y desde el punto de vista como organismo internacional estoy preocupado por el futuro de UNASUR, de los procesos de integración regional, y espero y deseo que, en el caso de Argentina, el nuevo presidente entienda que ese proceso es beneficioso para todo el pueblo argentino, para el desarrollo de la patria grande y creo que ahí habrá que hacer un esfuerzo supremo en los próximos años para ir consolidando avances y compromisos y objetivos de política pública en la integración regional. Un corrillo a veces vulgar dice no hay pueblos agradecidos en las elecciones. Bueno, eso requiere ser cambiado en el sentido de que hay que hacer una enorme labor de conciencia social porque cuando la economía se desajusta es mala consejera, ya lo hemos visto en América Latina. Pero, como lo demostró Venezuela, no basta tampoco solo la organización y la movilización populares. Hay que ir al camino de la educación, la pedagogía, como han dicho mis compañeros, para efectos de que incluso un partido pueda representar mejor una estrategia de continuidad de un proyecto porque sería gravísimo para nuestro país alterar ese rumbo y tomar un rumbo que ya lo hemos conocido en nuestro Ecuador. Una manera de contrarrestar estos escenarios adversos contra los procesos progresistas en América Latina es, para muchos analistas y teóricos, crear modelos de pensamiento propios. Amparo Cadavid, historiadora e investigadora colombiana, Alfonso Agumusio, escritor y cineasta boliviano, Eliana Herrera, investigadora colombiana y el investigador boliviano Erick Torrico plantearon la necesidad de desarrollar una comunicación contrahegemónica y participativa desde la visión regional. El fin es generar espacios de debate para articular redes, rescatar la memoria histórica e involucrar a la ciudadanía en los procesos de emancipación en América Latina. ¿En qué momento existe la necesidad de articular las redes para recuperar la memoria aquí en América Latina? Sí, ayer dentro del marco de la exposición que hicimos en el Congreso, yo analizaba la historia del concepto. Hay muchos que dicen que en Bolivia, por ejemplo, el gobierno afirma que el concepto nace en 2005, en los 10 años de gobierno. Sin embargo, muchos estudiosos, aymaras y no solamente indígenas, también estudiosos de la ciudad, afirman que esto viene de... podría remontarse a las rebeliones de Tupac Catar y de Zaratevilca. Es decir, podemos hablar de toda la lucha anticolonial en la época española, pero también en el periodo republicano, una serie de hechos, hitos históricos en los que los indígenas expresaban su deseo de otro tipo de vida, un buen vivir y una descolonización que ha empezado mucho antes que en estos años. Lo que está pasando en Bolivia es interesante, pero al mismo tiempo preocupante y creo que se refleja un poco en lo que pasa en Ecuador. Creo que todas las intervenciones que hemos tenido en estos dos días de Congreso nos llevan a pensar que este discurso del buen vivir tiene que despegarse del discurso y tiene que hacerse realidad. En la medida en que solamente se quede en el nivel de discurso no va a poder concretarse en cambios profundos en la realidad. Ese es por una parte uno de los temas que nos preocupa. El otro tema es que tiene que nutrirse en cuanto a hacer una comunicación para el buen vivir de las experiencias que ya tenemos en América Latina. Tenemos más de 60 años de experiencias de comunicación participativa, comunicación indígena, comunicación comunitaria, que van en el sentido de cambiar justamente la forma de vida, de tener una armonía con la naturaleza, una armonía social también, y de esas lecciones que nos dan las propias comunidades donde tiene que venir la carne, la sustancia del buen vivir y no solamente de un discurso que se queda en el nivel del Estado, en el nivel del gobierno y que no trasciende más allá. ¿Qué significa comunicación contrahegemónica desde el sur y para el sur? Sí, mire, yo creo que estamos en un proceso y quisiera señalar a lo que me parece importante. Hay momentos en la historia de América Latina donde han pasado cosas que han cambiado y construido este camino que hemos venido siguiendo. Sí, por ejemplo, te puedo decir, en julio de 1981, en una reunión en un pueblito cerca de Bogotá, se creó la Asamblea de FELAFACS, que es la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación. Y ese momento histórico siempre hay que volver a él para contar cómo sucedió y cómo de ahí nació un quiebre en la historia, para crear un organismo de diálogo, de interacción, etc. Yo veo que este momento hoy aquí en este primer congreso nos da una pauta importante en el sentido que tú lo señalas. Y es que existen muchas cosas, como lo menciona Alfonso, desde hace mucho tiempo, se han escrito, se han recogido, se han sistematizado, se han debatido. Esto ha llegado a la universidad y hasta llegaba a los gobiernos y a los estados. Porque hoy la discusión sobre políticas públicas en comunicación está atravesada por este debate social y cultural. Ya no podemos aceptar, y es muy difícil, hay una inmensa resistencia y movilización frente a políticas impuestas desde cualquier centro. Hoy la sociedad quiere entrar y discutir y de hecho lo hace permanentemente. Entonces, lo que yo veo es que está cuajando, como decimos, una nueva perspectiva que tiene suficientes bases teóricas y conceptuales que hay que seguir trabajando y fortaleciendo, que tiene una realidad abrumadora y riquísima de experiencias. Porque además, nosotros tenemos que comenzar por reconocer y por aceptar cosas que son trascendentales. Nosotros en Colombia no tenemos el mismo perfil de sociedad que tienen los ecuatorianos, por más que seamos países hermanos, compartiendo una historia y una cultura muy importantes, ni Bolivia idén, ¿cierto? Nosotros no tenemos una población indígena tan fuerte y tan poderosa como la tienen estos dos países. Nosotros sí tenemos una población indígena, pueblos originarios muy importantes y muy inspiradores, pero también tenemos unos raizales africanos igualmente fuertes, que para nosotros entran a conformar una multiculturalidad muy interesante. Y también tenemos un mestizaje muy fuerte. Y también tenemos inmigraciones recientes de pueblos increíbles. Tenemos una migración muy grande del Medio Oriente que comienza en el siglo XX y que marca pautas y políticas. Hay regiones completas que están influidas por pensamientos que antes eran foráneos y ya están asimilados porque han pasado muchos años. Entonces yo creo que este buen vivir, este concepto del buen vivir en la comunicación, debe reconocer, como tú lo señalas, una perspectiva teórica y epistemológica de las epistemologías del sur, del pensamiento de colonial, porque es eso precisamente. Y para terminar decirte que es el reconocimiento de la diversidad, no solamente como expresión cultural, sino como forma de pensamiento, como diferentes cosmologías del mundo, como diferentes epistemes, lo que es lo fundamental en este nuevo comenzar. Y en estas circunstancias, ¿cómo empatar justamente cuando todavía en los países latinoamericanos encuentran varios medios de información muy fuertes, que influyen muchísimo en los procesos y en la misma sociedad? Yo creo que en parte hay que retomar, como dice Erick, esa tradición que viene de tiempo atrás en América Latina, de otras formas de comunicación, de otro pensamiento comunicativo que se ha ido gestando, desde las prácticas, desde las construcciones de abajo, desde la participación ciudadana, que permiten hacerle contrapeso también a los discursos hegemónicos. Creo que esa es una de las claves fundamentales. Y pensaría que hay dos principios muy importantes que tenemos que empezar a seguir repensando. Uno, el de la visión unidireccional, que no solamente es la visión unidireccional de la comunicación, de un emisor que va a ser un receptor, sino que eso es básicamente información, como diría Alfonso Gumusio, sino realmente una visión de la comunicación como participación, como posibilidad de construcción colaborativa, solidaria, en conjunto. Y esa visión unidireccional también uno la puede ver en la visión de desarrollo. Nosotros somos herederos como pueblos occidentales, o desde el pensamiento occidental, de una idea de desarrollo, de que el desarrollo es solamente hacia adelante, que es solamente progreso. La idea de progreso está amarrada también a una serie de ideas lineales, tenemos que caminar y avanzar hacia lograr ciertas cosas. Y esas ciertas cosas están centradas en el tener. Y creo que tenemos que generar procesos comunicativos que vuelvan a pensar en el ser, en el ser humano. Porque parte de nuestra gran paradoja hoy es que tenemos mucho, pero somos poco. Ya somos cada vez menos humanos. Hay que ver cómo ciertas circunstancias en el mundo entero nos dejan a veces boquiabiertos de pensar ¿cuándo perdimos tanta humanidad? ¿Cuándo perdimos la capacidad de sentirnos solidarios con otros? ¿Cuándo empezamos a perder la capacidad de pensar en el otro? ¿Cuándo perdimos la capacidad... ¿Quiénes han sido los culpables o los causantes de esto? Yo creo que más que culpables en términos de personas estamos hablando de la instalación de un solo modelo para pensarnos como humanidad. Que es este modelo occidental letrado, capitalista, que negó todas las otras posibilidades de pensamiento. Creo que es ahí donde está el punto fundamental de las epistemologías del sur. Pensar que hay otras formas de pensamiento que nos permiten construir otros mundos posibles más allá del mundo que nos metió el capitalismo con la idea de el tener y del progreso centrada solamente en el tema económico. ¿Y justamente dónde están esos procesos que no se conocen mucho? Esos procesos diferentes de comunicación, ¿por qué no han trascendido en nuestros pueblos? Bueno, el modelo civilizatorio que fue instalado prácticamente desde el llamado descubrimiento de América ha puesto en la opacidad las otras formas de pensar, de hacer, de sentir, que son propias de nuestros territorios originarios, pero también de los sectores populares más contemporáneos. Hay unas peculiaridades que han sido puestas en una colocación secundaria, subordinada, a partir de una lógica más bien comercial, de la acumulación infinita, y es eso lo que se tiene que revertir para empezar desde el pensamiento y luego incidir efectivamente en la práctica. Para 2016, la región vivirá nuevos procesos electorales. En Ecuador, iniciará una contienda con miras a las elecciones presidenciales de 2017, mientras que Perú elegirá un nuevo gobernante. En Bolivia, se espera un referendo constitucional y en Chile se realizarán elecciones locales. Lo ocurrido en América Latina durante 2015 es un referente de lo que ocurrirá en este nuevo año. Ciudadano TV presentó Ecuador no para